Hace un ratito vamos a hacer contacto con los realizadores de este documental que se va a estar transmitiendo a través de la pantalla de la tele mañana sábado a las 22.30, se llama Otra Cosecha. Recibimos para eso, perdón, recibimos en desayunos informales para hablar de esto a Pablo Banchero, director de la productora WeCook Films y Karina Espremola, responsable de comunicación de Inavi. Gracias por estar aquí en desayunos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, 13 días de rodaje, 55 entrevistas, vamos a ver, recorrieron cuatro regiones y tivinícolas. ¡Qué trabajito, eh! ¿Cómo fue este rodaje? En poco tiempo además, en realidad, porque todo concentrado en una vendimia que dura 40 días, o sea, encima, nada, fue bastante intenso, muchos kilómetros como se podrán haber imaginado, pero súper, súper, súper divertido. La verdad que un placer. Karina, ¿cómo se les seleccionó, este, bueno, los diferentes sectores? ¿Cómo qué fueron buscando? Bueno, en realidad lo que buscábamos no era recorrer bodegas como en otros proyectos se ha visto, mostrar la vendimia como tal, como nosotros le decimos, como sin peinarse para la foto, ¿no? Como encontrar historias que pasan durante estos dos meses de trabajo, un poquito menos de dos meses de trabajo, es muy intenso, y que, nada, y que hay muchísimas personas que trabajan en esto, y muchas historias y muchas cosas que la verdad es que las personas que no están en el, no tienen nada que ver, no conocen y no pueden conocer si no es a través de proyectos como este. Entonces lo que fue, fue que fuimos a buscar eso, ¿no? A esos personajes que, incluso lo van a ver cuando se estrene el documental, lo van a ver, que hay personas que, nada, llevan décadas haciendo este trabajo y con un entusiasmo que parece que habían empezado hace dos meses, ¿no? Eso fue como el motor, ¿no? Mostrar, yo estaba convencida, y en INAVI estábamos convencidos de que había historias para contar, porque la vendimia, básicamente las personas saben lo que es, la gente sabe lo que es la vendimia, es la cosecha anual de uvas, que, bueno, la mayoría de esas uvas después se convierten en nuestros vinos, pero, y hay como un montón de festivales de vendimia, donde se muestra como el proceso en una visita, pero el atrás, el atrás, la verdad esa que te digo, sin peinarse para la foto, yo no sé si se había mostrado antes, está todo el mundo como justamente diciendo eso, qué bueno que al fin mostramos como la verdad desde adentro, ¿no? Y es lo que van a ver, o sea, con una belleza increíble, porque, bueno, Pablo tiene ese don de mostrar las cosas de verdad, pero con una belleza que... Claro, la historia está escrita de alguna forma, pero hay que saber contarla, ¿no? Exacto, sí, exacto. Pablo, contanos un poco de esas historias que estuvieron descubriendo. Y, bueno, un poco como decía Karina, nosotros, nada, por suerte teníamos como la libertad de no tener como lineamientos claros o ataduras, ligaduras de algún tipo, de decir, bueno, tienen que ir a esta bodega, tienen que hablar con esta persona, tienen que hablar con la otra, sino que teníamos que nosotros buscar e investigar, que es un trabajo que hacemos habitualmente de investigación previo, que nos permite llegar a eso, a profundizar y a bucear en la gente que está atrás de esto y en sus historias. O sea, cada persona que aparece acá tiene un motivo por el cual aparece, porque por alguna razón, por su trabajo, por cómo es, por su perfil, por distintas razones, tiene algo distinto para contarnos que la otra persona que está posterior a esa. Pero eso no implicaba que tuvieran que ser dueños de bodegas, ni mucho menos, ni personas reconocidas, sino todo lo contrario, o sea, buscar fuera de los nombres. Y eso es un poco como... El anonimato, ¿no? Detrás del resultado. Justamente. Total, eso que ustedes mencionaban antes del corte, esto de la cantidad de gente que hay adentro de la botella, es un poco también un reflejo de esto, que a nosotros nos pasó también esta búsqueda. Y la dificultad de técnicamente mostrar algo que en realidad entra por el sabor, por el olor, y ustedes lo tienen que mostrar con una imagen y transmitirle eso a las personas. Pero está buenísimo transmitirle eso, porque el vino lo que tiene justamente es como que provoca un montón de sensaciones y parte de eso es lo que hay por detrás. Por eso eso que decía Pablo recién, y que es algo que aparece en la película también, que dice un gran enólogo, que es Fernando Petenuso, que dice, bueno, hay mucha gente adentro de una botella de vino que suena como hasta ciertamente jocoso, pero es verdad, hay mucha gente que trabaja y que contribuye a que ese vino sea especial. O sea, la cantidad de gente hace ese vino y no sería el mismo quizás si esa gente no fuera la misma. El documental nos va a dejar aquellos que de repente nos gustan. Yo, a mí me gusta el vino, pero yo voy a, me gustó después que lo tomé o no me gustó, no sé si tiene cuerpo, si no tiene cuerpo, pero la pregunta es, aquellos que lo veamos, vamos a tener algunos tips, vamos a agarrar algunos tips para después a la hora de ir a elegir el vino a la góndola, saber qué es lo que vamos a llevar. No, no es la idea que nadie elija el vino por el cuerpo o el no cuerpo o las notas a panela o regaliz, porque la idea es que el vino que tomes es el vino que más te guste, que lo acompañes con lo que quieras, sin demasiadas reglas. Hay gente que obviamente se dedica a eso y que obviamente encuentra esas cosas que la mayoría de la gente no, pero no es la idea que acá vengas y hagamos una lección de cómo elegir un buen vino, justamente lo contrario. Acá la idea es que tú conozcas y que tú veas de verdad dónde empieza todo. Por eso la película se llama Otra Cosecha, así nacen los vinos del Uruguay, porque es de verdad donde nacen, nacen en la tierra y con todo este trabajo por detrás. Y nada, cuando pruebes un vino que te gusta, la próxima vez vas a saber todo esto que hay atrás, que me parece que le termina dando como mucho más encanto y vas a encontrar la pasión y el amor que la gente que trabaja en esto le pone. Si además te gusta encontrar esas notas y esos cuerpos y saber si el aroma y lo que tú comentabas, buenísimo, pero en realidad cada vez lo que tratamos de decirle a las personas es el mejor vino es el que te gusta y el mejor maridaje también es el que más te gusta. No importa si... Pero además... Esto es como, Coco, como seguramente a los que tomamos vino o lo que sea, lo que más importa en realidad es lo que pasa alrededor de la botella esa. Sí, sí, claro. La gente que está alrededor y todo. Entonces es como con la cocina, con la comida, ¿no? O sea, lo que importa es... Alrededor y eso va más allá, tiene determinadas notas o el tipo de vino o lo que fuera. O sea, en la creación de los vinos se nota eso. Karina, también uno que ha podido ver la promo de Otra Cosecha, también no solo el trabajo, sino la dedicación, la pasión y hasta cierto romanticismo también alrededor del vino. Pero es real. O sea, de verdad que no es que salimos a buscar las personas y dijimos de sí, que te encanta esto, todo el amor que... De verdad, yo desde que estoy en este mundo siempre lo digo y me parece que es real y es que hay pocos lugares donde veas tanta gente trabajando con tanto entusiasmo y tanto cariño y generaciones enteras. Tú ves a las familias enteras, ves bisabuelos, abuelos, hijos, nietos y todos siguen trabajando en lo mismo. Sí, todos siguen... Capaz que las generaciones más nuevas le imprimen como otra impronta o le ponen, le incorporan tecnología o quizás, bueno, empiezan como a posicionar los vinos fuera del país y hay como cierto crecimiento. Pero a mí me sorprende eso, capaz que en otros... Ahora capaz que alguien me dice, no, pasa lo mismo en otros sectores, ojalá. Yo en este lo veo así y no solamente en los dueños de las bodegas, sino también en la gente que trabaja, hay como... Hay un encanto particular. Yo por lo menos que vengo de otro lado, yo no vengo de este sector, lo veo así y me encanta ver el amor que hay atrás de cada botella de vino o adentro de cada botella de vino, eso es así. Y con un reconocimiento que cada vez es más internacional, ¿no? Porque no solo lo valoramos acá, sino a nivel internacional con premiaciones a nivel mundial. Es verdad, cada vez más, por suerte, el esfuerzo de todas las bodegas o de las que están trabajando para que los vinos nuestros sean reconocidos en el mundo, se nota, se ve y hace que... En realidad hace que nuestros vinos estén cada vez más presentes en distintos mercados y, bueno, y todo parte ahí, ¿no? Creo que vale la pena justamente conocer desde dónde nace todo esto y a dónde llega, porque la verdad que cada vez, por suerte, como tú decís, cada vez tenemos más premios internacionales y nacionales también. Muy bien. ¿Dónde llegan? Bueno, llegan este sábado, mañana a las 22.30, a través de la pantalla de la tele con otra cosecha. Se ha visto, se está divino. Las imágenes no pueden más, así que felicitaciones. Felicitaciones y éxitos, ¿eh? Mañana los vamos a estar viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, gracias.